y en el vídeo de hoy vamos a hacer un trajecito de papá noel mirad qué chulo os gusta pues vamos dentro vídeo bueno materiales que necesitamos mirad vamos a necesitar unas tijeras aguja e hilo vale el hilo se ve que ha salido rodando bueno y también vamos a utilizar filtro fieltro rojo si no tenéis como yo voy a utilizar este pijamita de bebé que ya lo he cortado no no valía ya estaba pequeño entonces lo he utilizado ya así la que tengáis bebé y queráis hacerlo para vuestra mascota pues lo podéis hacer así hacemos las patitas y si no pues vamos utilizando los gorros anteriores de otros años cortamos por aquí y vamos utilizando lo que es el fieltro el fieltro rojo y de aquí sacamos también el cinturón lo que queramos vale yo lo voy a hacer así con con el pijamita pero se puede hacer con el fieltro para hacerlo para nuestras mascotas vale pues una vez que yo ya le he probado esto a mi mascota esto va para delante y las mangas van sueltas luego le meteré un relleno y le pondré un tipo de manopla vale esto irá colgando la cabecita del perro esto colgando y los piecitos y dará la sensación que va de pie vale entonces yo he cortado del pantalón le he cortado esto y me falta hacerle la forma he cortado como si fuera una especie de manga lo veis no sé si lo acercarme más la cámara entonces yo lo doblo y voy a hacer la forma del pantalón vamos a ver yo hago así y aquí le corto la forma a ver la forma que va a ir todavía no le he dado filo a las tijeras chicas horroroso bueno lo cortamos así vale le hacemos un corte así para coger y pegarle aquí la forma del pantalón o sea que ahora cogemos estos dos trocitos así cogemos este trocito y lo añadimos por aquí por la parte digamos de la entrepierna cosemos por ahí por la entrepierna yo lo voy a hacer con hilo de este fuerte y lo voy a hacer no es necesario hacerlo a máquina esto lo podemos hacer a mano perfectamente vale entonces lo cosemos hacemos así la entrepierna le damos aquí unas cuantas puntadas que se nos quede aquí el pico de la entrepierna bien pronunciado para que luego no haga arrugas y aseguramos vale hacemos así aseguramos y cortamos ahora en el otro en el otro lado de la entrepierna hacemos lo mismo vale voy a coger no sé dónde me ha salido el hilo rodando ahora lo busco de momento a ver aquí cogemos en el lado de la entrepierna y hacemos lo mismo cosemos dejamos señalado bien el pico de donde va a estar la entrepierna y aseguramos ahora hacemos así veis y nos falta coser por todo el contorno de la pata veis por todo el contorno bueno una vez que ya hemos cosido le hemos dado la vuelta al pantalón veis y vamos a ponerle la parte de adelante se la vamos a centrar aquí en la parte esta le damos la vuelta le vamos a dar la vuelta a la parte de adelante y al pantalón y entonces vamos a hacer el centro le ponemos unos alfileres le ponemos aquí al centro chicos están juguetones hoy vale ya nani verdad kiko están juguetones y mi kiko se está portando muy bien hoy bueno vamos a ver entonces le ponemos vamos a asegurarle aquí con para que nos llegue una guía y a ver si podemos estirarle todo lo que podamos para el lateral entonces cosemos primero este lateral de la parte de adelante con el pantalón veis el pantalón y la parte de adelante vamos a darle aquí unos puntos bueno mira esto nos tiene que quedar así cosido así veis la parte de atrás se queda así veis y esto se tiene que quedar así como si fuera un pantalón es más pequeño vale lo voy a asegurar aquí un poco que se me ha se me ha soltado vale pues seguimos vamos a probárselo a él a ver cómo le queda bueno mira con un trocito de guata vamos a prepararle las manoplas digamos las manos a ver yo se las veo algo largas entonces le vamos a poner le voy a dibujar bueno dibujar no le voy a hacer aquí unas manoplas lo voy a hacer a ojo para que veáis yo las voy a hacer así de pequeñas vale y aquí le voy a sacar el dedito vale esto sería la manopla veis la pan la manopla de mi perrito la mano digamos entonces voy a cortar otra igual ya lo seguimos bueno una vez que tenemos ya cosidas las manoplas veis las vamos a rellenar con un poquito de guata a ver vamos a primero vamos a rellenar la manga la rellenamos por aquí así ya sabéis que la manga va a ir colgando de nuestra mascota como si estuviera de pie le metemos por aquí guata que rellenemos el brazo a ver así un poquito más un poquito más por aquí y rellenamos esta a ver como nos queda bien bien ahora vamos a rellenar las manoplas un poquito también nos ayudamos con con la tijera mismo y y vamos rellenándola para ay no puedo con las mangas es que se me bajan a ver las rellenamos así para que se vean un poquito gorditas así y en el dedito gordo y en el dedito gordo también ahí así y ahora las ponemos las cosemos aquí a la manga veis cogemos el hilo y las cosemos bueno mirad ya hemos puesto las manos ahora vamos a ponerle aquí abajo en los pantalones le vamos a poner el trocito este para que para que lleve su bordillito de de blanco igual que en las mangas y el cuello vale pues entonces le vamos a recortar y vamos a dejar así yo le voy a dar la vuelta al pantalón y se la voy a poner por la parte de dentro se lo voy a coser por la parte de dentro vale bueno veréis ya le tenemos ya todo listo en función de como sea la manga la manga por dentro para que no se salga el forrito yo le he recortado unos círculos que se los voy a pegar por aquí dentro con silicona vale para que no se le salga el relleno vale bueno mirad le echamos silicona por todo el contorno y se lo pegamos aquí a la manga para que no se salga el relleno vale veis así le echamos por todo el contorno para que no se nos salga el relleno ahí vale y ahora una vez que ya lo tenemos así he cogido una diadema era llevaba las antenas de reno se las he cortado y en un trocito de 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 gorro que he cortado lo voy a utilizar para ponerlo encima de la diadema le voy a echar silicona por aquí y le vamos a poner el gorro pegadito aquí esto lo voy a lo podéis hacer con cualquier diadema eh es para sujetarla eh yo le voy a meter un poquillo de guata para que se quede el gorrito más empinochadito que se quede un poco veréis así veis así un poquito empinado entonces le meto un poquito más y ya con guata con la silicona cerramos por aquí así cerramos por ahí y ya lo tenemos veis con su gorrito bueno ya solo queda poner el cuello que he pensado que le voy a hacer un cuello redondo y se lo voy a hacer con la tela que me ha sobrado o no mejor se lo voy a hacer con este con este bordillo que lo podéis hacer también con con tela blanca aquí le vamos a poner un cuello oye oye chico revolucionario mirad le vamos a hacer el cuello yo lo voy a hacer así le vamos a quitar esto así y y aquí le vamos a hacer un redondo oye así así se lo hacemos así tal cual y este en esta ocasión lo voy a pegar con silicona ni lo voy a ni lo voy a ni lo voy a a coser porque es una tontería porque se queda muy bien con silicona lo ponemos aquí así y nos queda así el cuello de papá noel como lleva doble doble tela pues le pongo por aquí y la cosa la la pego la pego por aquí veis ahora otra cosita el traje se nos quedaría así otra cosita le voy a poner un poquito de filo al gorrito y se lo vamos a poner también con silicona le voy a pegar por aquí le pegamos por aquí así para que se nos quede así y ahora aquí los bordillitos a ver así así entonces le pegamos por aquí ya sabéis que la silicona es una cosa muy muy socorrida un producto muy socorrido para nosotras le pegamos por aquí y pronto vamos a tener mirad mirad el gorrito veis pues nada pues yo creo que ya está terminado solo queda que os lo enseñe como se nos queda en mi mascota pues bueno y aquí tenéis a mis dos pipiolitos vestidos de papá noel sienta sienta mirad y le vamos a dar una golosina pero primero sienta así a ver una golosina y aquí tenéis a los dos pipiolitos que también los perrunos tienen derecho a vestirse de papá noel hasta el próximo vídeo adiós adiós